Bueno, bienvenidos. Continuamos con las charlas de la Argentina Prehistórica. En esta ocasión... ...paleontólogo de la Universidad y Museo de La Plata. Él es especialista en paleontología de vertebrados, pero en esta ocasión va a hablar un poco de la historia de la paleontología, y en este caso puntual... Bueno, Mariano, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien así? Ah, bueno. Bueno, le agradezco mucho la presentación a Horacio, espero no defraudarlos, pero muchas gracias además de hablar un poco de la historia de la paleontología y dedicarme a vertebrados. Hace ya tiempo... Muy importante, bisagra un poco la... Ah, bueno. Yo tengo un poco voz de clavo, así que no sé si me van a escuchar bien. Pero bueno. Germán Burmante es una especie de bisagra en la historia de la paleontología argentina, porque, digamos, antes de él hay algunos elementos muy interesantes de parte colonial. Está el viaje de Darwin y de Dorvini, que son fundamentales para la historia de la paleontología y la evolución en el Río de la Plata y, bueno, en el mundo en general. Pero a partir de Burmeister queda institucionalizada, digamos, la paleontología en la República Argentina. Y después de Burmeister, básicamente, la mayoría van a ser investigadores nacionales. Bien, Burmeister... Yo, digamos... Bueno, acá había puesto una serie de... La ciudad de Stralsund, en Bomberania Occidental... No sé si, perdón, tiene algún problema... Sí, dale. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Sale? ¿Más? Perfecto. ¿Tienes la ropa de la mano o de dejarlo? No, no, me pongo al lado, o sea, no meto la boca, pero... Ahora, ¿me escucha así? Bien. Bueno, perfecto. Decíamos, Germán Burmeister nació como Carl Germán Conrad Burmeister el 15 de enero de 1807 en una localidad que se llama Stralsund, en Bomberania Occidental. Esto es, como pueden ver, el oeste, en lo que quedó de Alemania... Gracias. 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 Burmeister nace. Gracias. Stralsund, que está bajo dominio sueco, va a cambiar de dominio, después sobre todo en la batalla de Yena, una batalla muy importante donde Napoleón aplasta a la coalición ligada contra él, muchas coaliciones hubo, incluso entra triunfante en Berlín. Y a partir de la batalla de Yena, Stralsund pasa a ser ocupada por las fuerzas francesas, incluso hay una serie de asedios en enero de 1807, agosto de 1807, y ahí muere un patriota alemán, Ferdinand von Schill, que fue tomado y ejecutado. Y Stralsund va a ser francesa hasta 1815, donde a partir del Congreso de Viena va a ser parte de Prusia, como la provincia de Pomerania. El mariscal Brun toma la ciudad de Stralsund y, como parte de la costumbre de la época, los oficiales franceses, al ocupar, son designados en las principales casas de la ciudad. Entre ellos, una de las casas designadas es la casa de los Burmeister, cuyo padre era un oficial de aduanas, muy importante, bajo los suecos. Y claro, por supuesto, había muy buenas relaciones en ese momento entre los franceses y los alemanes, aunque hubieran estado bajo, digamos, el respondiente de la aduana sueca. Pero afortunadamente, para la familia Burmeister, la madre Burmeister, era una persona de una amplia cultura que dominaba muy bien el francés. Y entonces, digamos, estableció una relación bastante cordial los Burmeister con el oficial que había sido alojado en su casa. Y entonces, bueno, digamos, eso les hizo la ocupación francesa bastante aceptable. A partir de 1815, entonces, sí, efectivamente, ya con 8 años, Burmeister pasa a ser prusiano. Aunque su familia lo fuera, pero ya no es más sueco ni francés, sino que es definitivamente prusiano. Bueno, entonces, bueno, la provincia de Pomerania pasa a ser parte de Prusia, con la extensión que tenía en ese momento todo lo que era la confederación germánica. Burmeister ingresa al gimnasium, que eran las escuelas secundarias, estaban los liceos, los gimnasios, siguiendo un poco la tradición clásica, ingresa al gimnasium de Straltson, donde básicamente la edificación se conserva bastante parecida a la que originalmente estuvo Burmeister. Va a la Universidad de Greifswald, en Mecklenburg y Pomerania, donde él conoce, era una universidad que tenía una importancia antigua, pero ahí había sido fundamental la presencia de Ernst Moritz Arndt. Arndt era un filósofo y político alemán, que fue muy importante todo lo que era el romanticismo y el nacionalismo alemán. Ahí vemos un poco con la Cruz de Guerra, un poco por sus actividades contra los franceses, donde los alemanes interpretan la guerra contra los franceses contra una especie de liberación nacional. Burmeister está influenciado por la personalidad científica del momento, que era Alexander von Humboldt. Von Humboldt era un científico alemán, básicamente prusiano también, nacido en las cercanías de Berlín, que había conseguido un permiso de los monarcas españoles para explorar América del Sur, básicamente la zona norte, pero las publicaciones de von Humboldt fueron muy influenciales en lo que era toda la naturaleza, los naturalistas del momento, y él hizo observaciones muy interesantes en lo que era la geografía, la geología, digamos, se ocupó un poco de algunos fósiles que estaban apareciendo en el norte de América del Sur, sobre todo mastodontes, y a su vez hizo una serie de estudios muy interesantes sobre la variación que había en las plantas debido a la altura en las montañas. O sea, él se dio cuenta que las plantas no estaban dispersas de una manera absolutamente aleatoria, sino que iban siguiendo determinadas cotas de altura, de humedad, entonces, bueno, ilustró en sus obras todo eso, y él incluso estaba influenciado por un botánico español, Mutis, muy importante, que él, digamos, leía sus trabajos, lo que indica que a pesar de todo, a pesar de la época de la colonia, había un interés bastante importante en ciertos círculos por el conocimiento natural. Es una personalidad realmente muy influyente que mantiene una correspondencia con Burmeister, y entonces, en 1827, pasa a la Universidad de Halle, universidad que está muy ligada a él, y egresa en 1829 con un doble doctorado, en medicina y filosofía. En filosofía, no era que se dedicara tanto a la filosofía, sino que filosofía era uno de los títulos que lo habilitaba para trabajar un poco la historia natural. Entonces, él estaba muy interesado en la zoología, egresa en 1829, y después de pasar por varios liceos y gimnasios, la universidad lo designa en 1837, es una personalidad bastante joven, 30 años, como profesor de zoología, lo que no era muy habitual en el staff, digamos, del momento. Acá, en la Universidad de Halle, se conservan etiquetas y cajas hechas por Burmeister, él estaba muy interesado en la entomología, con las etiquetas originales, e incluso era muy ordenado, tal y así que las etiquetas que están en rojo, por ejemplo, corresponden a ejemplares tipo. Es interesante porque la marca en rojo es una cosa que se ha conservado en muchos museos, por ejemplo, en el Museo de la Plata, un círculo en rojo sigue designando los ejemplares tipo, junto con la enumeración. Le tocó realizar el servicio militar en la localidad de Grüneburg, que era la antigua chilesia alemana, Prusia, es actual Cielón Agora, en Polonia actualmente, él estuvo en el regimiento Kaiser Franz, donde en realidad actuó como oficial médico. Burmeister, al poco tiempo, es una persona, digamos, siempre se lo tomó por muy conservador reaccionario, en realidad Burmeister es una persona muy interesada en la política, en la situación, y se acerca al socialismo, sobre todo, tal vez, en esa época los grupos más bien progresistas son los liberales, entonces él se acerca un poco al liberalismo y al socialismo, y todo el liberalismo nacional. Entonces, Burmeister participa un poco de la efervescencia, que había mucha efervescencia en Europa en ese momento, y se va a producir en 1848 una gran revolución, digamos, en Europa, que va a tener muchas consecuencias. Alguna gente va a tener que emigrar, como por ejemplo Marx, se va a ir a Londres, y Burmeister va a participar de todos esos acontecimientos. En algunos casos aparece la protesta, en el caso de los estudiantes, empieza de una manera bastante circunstancial. Por ejemplo, en Baviera, los estudiantes protestan porque consideran que la famosa bailarina Lola Montes, en realidad tiene demasiada injerencia con el rey Luis I, y el rey Luis, en lugar de ocuparse del bienestar del pueblo y otras cosas, se está ocupando mucho de la bailarina. Entonces, hay una serie de protestas callejeras, bastante importantes, que terminan degenerando, y en una serie de disturbios, disturbios que, en el caso de Prusia y también de Baviera, llegan a situaciones bastante violentas. Para lo cual hay una represión bastante feroz, Luis de Baviera tiene que abdicar, pero Federico Guillermo de Prusia tiene una mano un poco más firme, atiende las solicitudes de los revolucionarios, y la revolución se va difuminando. Y es interesante porque fíjense que en esta serie de disturbios y congresos, los alemanes utilizan la actual bandera alemana, la bandera amarilla, roja y negra, que era el distintivo que tenían los revolucionarios alemanes contra los franceses. Y entonces, esto los revolucionarios lo toman como símbolo de lucha, de liberación, y va a ser, si bien, obviamente, en Prusia va a seguir el estandarte prusiano, pero va a ser después considerado como la bandera unificadora de la Alemania posterior. Bueno, tenemos toda, como pueden ver, hay una serie de revoluciones bastante importantes en Europa, incluso en algunas partes del Imperio Otomano, que fíjense hasta dónde se extendía en ese momento, provocan, digamos, muchos acontecimientos. El Burmeister es designado por la localidad de Liegnitz, lo que era Silesia, actualmente es Liegnica, en Polonia, y participa de un congreso donde, bueno, él responde un poco a las ideas de von Gagern, que era un liberal, hay un gran congreso en Liegnitz, y también como diputado del Liegnitz participa Otto von Bismarck, que en realidad es un diputado que entra por, digamos, el liberalismo, pero con una posición un poco más conservadora desde ya que Burmeister. Burmeister se desilusiona de la política, además, él se había casado con una señora Sommer, hija de un industrial naviero muy importante de Altona, que en ese momento era un suburbio de Hamburgo, que a su vez era un gran coleccionista entomológico, con lo cual Burmeister con su suegro se habían conocido a través de la entomología, y Burmeister después se casó con la hija. Tuvieron dos hijos, Heinrich y Germán, o Germán, pero bueno, Burmeister tiene una serie de problemas conyugales con su esposa, entonces, digamos, tiene problemas conyugales por un lado, se desentiende de la política y sigue con su pasión por la entomología, en la cual él, bueno, produce una cantidad enorme de trabajos, incluso produce un manual de entomología que es rápidamente traducido al inglés, porque pasa a ser una obra, digamos, considerada de referencia en todo lo que es los círculos ilustrados. Burmeister, a su vez, era un excelente dibujante y acuarlista, con lo cual él ilustra y dibuja muchos de sus trabajos, pero no solamente se dedica a la entomología, sino que también se dedica a la zoología y también a la paleontología. Hace un trabajo muy importante sobre los trilobites, donde incluso estudia aspectos biológicos de los trilobites, también trabaja con anfibios del Triésico de Alemania, y edita en 1843, muy joven, una obra que va a ser muy importante, que es la historia de la creación. La historia de la creación no es porque Burmeister sea creacionista, sino porque en realidad, digamos, le da un nombre genérico. Es una historia, digamos, de divulgación, pero muy influencial, y se edita muchas veces, de 1843 a 1872, se traduce al holandés, al francés, al castellano, y Burmeister dice algunas cosas muy interesantes, sobre todo en la última edición. Él dice, habla de las razas humanas, de las diferencias que existen, pero desde ya Burmeister no es racista para nada, al contrario. Dice, si bien yo puedo señalar algunas características de la raza africana respecto a la europea, esto no le da ningún argumento a algunos racistas, y dice, los argumentos que los partidos de la esclavitud han pretendido sacar de estos hechos para llegarles derechos iguales a la humanidad, son más que una falsa aplicación de deducciones científicas extrañas. Dice, reconozco con tristeza que mis conclusiones han dado armas sin saberlo a los americanos del norte, esos sectarios inhumanos, que felizmente hoy se hayan completamente reducidos al silencio. Y habla del comercio inhumano. Él, a referencia a los sectarios inhumanos del norte, se refiere a los del sur. A los confederados que hacía poco acababan de ser derrotados rotundamente por el norte, anti-esclavistas en la guerra de secesión. Entonces, Burmeister incorpora una serie de conceptos muy interesantes en las últimas ediciones de la historia de la creación, que justamente esas últimas ediciones son las que son traducidas al castellano. De hecho, él tiene incluso un libro que se llama El hombre africano, el hombre negro, donde examina una cantidad de cuestiones sobre África y las distintas tribus. Bueno, su historia de la creación aparece en 1843 y en 1845 aparece El cosmos de Von Humboldt, donde Humboldt pretende sintetizar todo el conocimiento universal en una gran obra. De hecho, un poco la serie de Carl Sagan's Cosmos toma un poco la idea del cosmos de Von Humboldt. Y Von Humboldt, que está en correspondencia con Burmeister, le dice, en 1848, el cosmos suyo es excelente por la historia de la creación, para mí de gran utilidad, creo que usted mismo no se da cuenta de lo precioso y injundioso que es el libro que usted ha escrito. Y en esas cartas también le pregunta a Burmeister si no le parece que su participación en la política no ha sido una pérdida de tiempo. Y Humboldt contesta, si tomo mal, subió a participación. No, es una exigencia despótica y unilateral, muy difundida, la que nosotros, los estudiosos, debemos renunciar a toda simpatía por los progresos de las instituciones, libre de la humanidad, y debemos ocuparnos solo de insectos, venas polan y estrellas dobles. No, para Von Humboldt está muy bien que los científicos participen de la actividad política, porque de alguna manera la gente que, digamos, tiene ilustración, también tiene que estar interesada en las cuestiones políticas y sociales. O sea, no es solamente que, como dice Von Humboldt, tiene que estar metido en su laboratorio, estudiando, sino que también tienen que estar interesados porque todo lo que está pasando. O sea, que es una caricatura del Cosmos que se publica en 1859, el último tomo, póstumamente. Es curioso porque en 1859 muere Humboldt, se publica póstumamente el Cosmos, y es el momento de la publicación del origen de las especies de Darwin. O sea, hay una bisagra muy interesante ahí con un poco la desaparición de los científicos del principio del siglo XIX y XVIII, final del XVIII con lo nuevo. Bueno, Burmeister, un poco desencantado por todo lo que está pasando en la política, donde empieza a haber una ida muy rápida al conservadurismo de los prusianos, se va a Brasil, decide, consigue permiso para visitar América del Sur, va con su hijo Herman. Y, bueno, Burmeister trabaja en Brasil, en ese momento está ya el emperador Pedro II, y hace, ilustra una cantidad de, no solamente él, sino que él también tiene un dibujante que es Anton Goering, y Burmeister ilustra muchas de las localidades que visita en Brasil. No solamente se ocupa de la naturaleza, perdón, de lo que es la pinturesca, digamos, arquitectura y las costumbres, sino que también se ocupa de la botánica, se ocupa sobre todo de la fauna, donde edita varias publicaciones, y ahí tiene un accidente, un accidente se cae, en un momento se quiebra la pierna, y entonces tiene que alojarse en la casa de un naturalista de origen danés, Lund, que se ocupaba de la paleontología, es uno de los padres de la paleontología brasileña, se aloja en la casa de Lund, donde ahí tenemos una ilustración muy vieja de las cavernas, pero la pierna no le queda muy bien a Burmeister, cosa que va a quedar un poco tambaleante, digamos, y va a usar un bastón, pero es una persona bastante robusta, ese tambaleo de Burmeister va a ser a veces satirizado de una manera un poco cruel por algunos adversarios que él tiene, especialmente el joven Holmberg, que no lo quiere mucho, entonces siempre habla de las ideas tambaleantes de Burmeister, refiriéndose un poco a la pierna, ¿no? Bueno, acá tenemos, incluso él está en, este es un dibujo de Goering, perdón, del hijo de Burmeister, donde él está en Paraná, y asiste un desfile de las tropas de la Confederación, estamos en 1854, está Urquiza, y queda muy bien impresionado por la gente de las provincias del Río de la Plata, y sobre todo, también como le pasó a Darwin, por los gauchos, realmente que dice que hay gente que realmente tiene una maestría, que hay gente muy confiable en muchos aspectos, que bueno, en algunos lados su pronunciación fuerte alemana le da cierta suspicacia, pero es muy bien aceptado, y él, justamente con dibujos de Goering, que tiene un parentesco lejano con el famoso Hermann Goering de la aviación alemana, de la primera y segunda, ese trabajo es muy interesante, que se publica tardíamente, en 1861, 1861, este trabajo, porque Goering realiza muchos dibujos, entre ellos dibujos de la vieja ciudad de Mendoza, son muy interesantes, porque son documentos, porque la vieja ciudad de Mendoza va a ser totalmente destruida en un terremoto de 1861, donde hay más de 5.000 víctimas, es realmente una catástrofe en ese momento, y quedan una serie de vistas, afortunadamente hechas por Burmeister y sus dibujantes. También va al Arroyo del Salto, en el Paraná, pintado por Burmeister en este caso, donde esto sale publicado después en un trabajo posterior, editado en 1881-86. A Burmeister le gusta mucho esta parte, y intenta, ahí tenemos una vista hecha por Anton Goering, en la zona del Parque Nuevo, en Paraná, en 1858, e intenta quedarse, compra terrenos y pone una chacra con su hijo Germán, no les va muy bien, entonces deciden volver a Alemania otra vez. En ese momento, el Museo Público de Buenos Aires funcionaba en la Iglesia de Santo Domingo, y el Museo Nacional estaba en la ciudad de Paraná, porque era la capital de la Confederación, Buenos Aires estaba separada de la Confederación, entonces la ciudad de Paraná era la capital provisoria, y tenía un museo nacional donde estaba a cargo del científico Bravard, un francés que había editado varias publicaciones sobre la geología, tanto de Paraná como del río de la Plata, una persona muy interesante que tiene ciertas ideas de que va a haber un terremoto en Mendoza, va a Mendoza y muere, es una de las víctimas del terremoto en 1861. Gran parte de su colección va a ser comprada después por el Museo Nacional de Parque Centenario, es realmente una gran pérdida para la geología argentina. Bueno, este Burmeister, digamos, hace una serie de publicaciones en 1861, esto se edita, lo editan los hijos de Burmeister, los hijos argentinos, ahora vamos a ver, se edita, como la traducía Viajes por el Estado del Plata, lo edita la Unión Germánica de Buenos Aires. Entre 1943, lo edita esta unión publicada al español. Bueno, Burmeister estaba en contacto con varios diplomáticos argentinos en Europa, sobre todo Juan Bautista Alverdi, que era encargado, digamos, en el exterior, y a su vez tenía una correspondencia con Salvador María del Carril, que era el vicepresidente, y a su vez había relaciones, Sarmiento estaba muy interesado en traer científicos de prestigio para la Argentina. Entonces, a través de una serie de negociaciones con Friedrich von Gullich, que era el embajador, digamos, prusiano en Argentina, esto es la Confederación Argentina en ese momento, o sea, todo lo demás son territorios aborígenes, o sea, obviamente nos faltaban un montón de recursos en esa época, en una situación bastante compleja, pero hay un interés de desarrollar y sobre todo de traer científicos que puedan desarrollar la ciencia en acá, en la Confederación. Bueno, esto es lo que había pasado, Buenos Aires se había secesionado de la Confederación, por lo cual Burmeister en ese momento, ahí tenemos uno de los primeros daguerrotipos que hay, que es la jura de la gente de la ciudad de Buenos Aires, de la Constitución de 1854 de la Provincia de Buenos Aires, y entonces Burmeister, la situación en Alemania se le complica, se divorcia de su esposa y a su vez Bismarck es nombrado canciller antes de eso, pero ya había una política muy conservadora y sobre todo Beth Mann-Holbeck que es una dinastía de ministros alemanes que tal así que el ministro de propaganda alemán de la Primera Guerra va a ser un nieto de este señor, es ministro de Cultura y directamente cambia los planes de estudio con lo cual Burmeister se queda prácticamente sin alumnos en zoología, con lo cual dice, bueno, yo acá la verdad que no tiene sentido, tengo intención de irme a Sudamérica, entonces refuerza los contactos y se viene para los estados del Plata para, obviamente va a venir a Buenos Aires, separada la confederación en ese momento, acá tenemos una serie de retratos de Burmeister entre 1856 y 1860, él había estado en contacto con Juan María Gutiérrez, también el rector de la Universidad de Buenos Aires, una persona muy importante en la vida de Burmeister, ahí lo tenemos con amigos de él, Benjamín Gorostiá y de Finguergo, pero claro, llega, y justo llega en 1861 en Pavón, o sea, los acontecimientos externos son muy importantes siempre, y cuando él llega cambió totalmente la situación, Buenos Aires se integra a la confederación, Mitre pasa a ser a través de una serie de negociaciones, pasa a ser presidente de la confederación, pero hay un momento de caos, digamos, en ese momento, con lo cual cuando llega a Burmeister, el encargado provisoriamente de varias cuestiones de cultura, que es Pastor Obligado, el señor que tenemos allá arriba, que tiene una cara un poco enojada, no le quiere firmar a Burmeister, no sabe por qué es eso, no está de acuerdo, entonces, bueno, hay una serie de negociaciones con el von Gullich, Sarmiento, sobre todo, interviene, y a través de la intervención de Mariano Saavedra, hijo de Cornelio Saavedra, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se consigue la incorporación de Burmeister a, digamos, la planta del museo. Burmeister llega en Buenos Aires, que tiene en ese momento un, el nuevo, el viejo embarcadero era bastante complicado, acá tenemos Oski, era un dibujante muy bueno que ilustró un libro donde el texto era, el texto era un texto original y después estaba la interpretación cómica de alguna manera de Oski, en la cual, bueno, vemos que el desembarco era bastante precario en algunos casos y a veces volcaba alguno de los carros con todo el problema para los que bajaba. Bueno, cuando viene Burmeister ya hay un muelle de pasajeros, tenemos ya después la aduana de Teilo, un muelle donde él dice, bueno, esto realmente hay una serie de avances muy importantes en esta ciudad, una ciudad muy ligada al río, tal es así que pegada a la ciudad están los viejos arrecifes donde las negras lavanderas, digamos, estamos acostumbrados a ver la famosa lavada de ropa, arrecifes por otra parte que eran extraordinariamente ricos en fósiles, así que muchos coleccionistas colectaban en esos lugares y bueno, una ciudad tan cercana al río que acá tenemos una foto tomada en el Bajo Belgrano en 1895 donde tenemos una ballena, un rocual varado y todo un grupo de señores de la época que se han decidido a sacar una foto en un carruaje al lado con sus galeras al lado de la ballena o sea, muy pegada al río, hay barrancas en la recoleta, es una ciudad muy ordenada, muy regular como la llama Darwin, regular en cuanto tiene un trazado de damero muy exacto y digamos, la riqueza en fósiles en esta zona, sobre todo en la Pampa es proverbial ya desde la época de Darwin, Woodwind Paris, todo, y por supuesto cuando viene Burmeister conoce eso y acá hay una caricatura también de Oski en la cual él toma un texto cuando la primera invasión inglesa los ingleses se aposentan en el Fuerte de Buenos Aires y hay un intento de hacer un túnel por debajo del fuerte y volarlo con los ocupantes, entonces Oski hace la excavación y por supuesto él tiene idea de la cantidad de riqueza fósil que hay entonces vemos los complotados pasando por un cuello de botella que es entre dos caparazones de gliptodonte, entonces vemos secundario, terciario, primer grado, inglés fósil, un inglés sacando y robándose whisky de la parte inferior pero bueno es una idea de que la Pampa es rica como decía Darwin si tiene una línea de varios metros seguro en algún lado voy a encontrar un hueso. Bueno, ahí tenemos el viejo museo público donde estaba en San Ignacio que en ese momento todavía tenía una perdón una perdón Santo Domingo y tenemos en San Ignacio estaba el museo público tenemos Santo Domingo con una sola columna y había varios directores había sido una creación de Rivadavia Carlos Ferraris Santiago de Marquis a partir de Marquis con Santiago Torres se le da dice no, no puede seguir en Santo Domingo además en Santo Domingo era una mezcolanza había cuestiones de arte cuestiones históricas alguno que otro fósil que había visto Darwin también había visto Burmeister se lo lleva a la manzana de las luces al edificio de la universidad donde va a estar un poco mejor entonces a partir de 1862 Burmeister va a ser el director del museo público de Buenos Aires que va a conservar luego nacional lo va a conservar hasta 1892 en ese momento funcionaba una sesión de amigos de historia anterior del Plata con el historiador Trelles donde bueno había tenido una serie de intervenciones interesantes pero Burmeister no está de acuerdo con el manejo a pesar de que le dejan bastante plata y bueno se va al viejo edificio ahí lo tenemos a Burmeister en ese momento es la presidencia de Mitre tenemos el viejo congreso nacional y Sarmiento es una persona muy influyente bueno Burmeister sigue publicando y en ese momento no hay publicaciones científicas todavía acá con lo cual él manda mucha de su producción lo sigue mandando en la Universidad de Halle que le publica donde él estuvo ligado como profesor de zoología hay un estudio muy interesante sobre el Smilodon o Tigre Enti de Sable que había sido justamente encontrado por realmente un prócer nuestro que es Muñiz médico militar descubridor de la vacuna antivariólica criolla que había trabajado con fósiles a los que Rosas le había sacado gran parte de la colección Muñiz se había quedado guardado a una parte después la había cuando se hace el Museo Público La Caída de Rosas entrega esa colección y entre ellos tiene un esqueleto muy lindo de Tigre Enti de Sable que curiosamente él lo describe como Muñifelis o sea él lo descubre no es una costumbre ponerse su nombre pero bueno lo publica en una publicación casi general donde hay comercio noticias políticas y la publicación del Muñifelis donde sacando eso del Muñifelis bonaerensis la descripción que hace Muñifelis del esqueleto realmente es muy importante y hace una serie de consideraciones paleobiológicas sobre la vida de este animal bastante interesante Germán Burmeister aproximadamente en 1870 también en 1873 Sarmiento siempre ligado a la vida de Burmeister lo comisiona para que digamos se funda una una academia de ciencias en Córdoba y lo comisiona para que traiga una serie de científicos alemanes Burmeister se ocupa de ello pero en realidad tiene una serie de conflictos con estos científicos incluso uno tiene que renunciar después se repuesto queda un poco en malas relaciones a pesar de lo cual él se siente satisfecho un poco con su experiencia cordobesa vuelve a Buenos Aires y bueno en Córdoba queda una 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 de investigadores alemanes muy interesante en el que están los hermanos Dering que van a ser uno de ellos va a ser la geología de la expedición al río negro Beigenberg un zólogo Lorenz botánico bueno hay una serie de matemáticos físicos astrónomos muy interesantes la academia de Córdoba va a tener un desarrollo de la universidad muy importante incluso va a estar a Meguino en un momento pero Burmeister vuelve a Buenos Aires donde incluso en un momento se le me hizo notar bien el doctor Ramos se le ofreció la posibilidad de ser profesor de la universidad de Buenos Aires pero él resignó un poco porque en realidad dominaba mal el castellano cual digamos no se sentía capacitado para dar clases en ese momento en castellano a pesar de lo cual está bastante ligado a la universidad bueno ahí tenemos un poco la vieja facultad de academia con los científicos alemanes y ahí tenemos un poco yo quise mostrar los presidentes argentinos que están relacionados a la actividad o la relación de Burmeister en el río La Plata empezando por Urquiza pasando por Derqui que renuncia Pedernera vicepresidente de Derqui que tiene una verbia actuación unos meses como presidente provisorio Mitre Sarmiento Avellaneda Roca Juárez Selman y luego su vicepresidente Carlos Pellegrini donde va a fallecer Burmeister son momentos complicados fundan la asociación amigos de la historia natural ya que la asociación amigos de la historia del plata no los satisfacía son momentos complicados realmente en los 60 porque a pesar de desarrollar la actividad tienen tremendas epidemias de cólera van a culminar después la epidemia en 1871 una de las guerras más importantes que hay en la América del Sur que es la guerra de la triple alianza pero a pesar de lo cual en 1872 también se fundaba la asociación científica argentina con Stanislav Ceballos Holmberg y Moreno que Moreno tiene una relación con Burmeister porque Burmeister lo va a visitar siendo jovencito a su museo quinta de Parque Patricios y ahí sube Escalinatas y va incluso le regala algunos fósiles y le da una serie de charlas con lo cual va a tener una relación interesante con Burmeister que en algún momento se va a tener una pequeña querella porque Burmeister no está de acuerdo con que le dedique una especie Moreno pero siempre va a tener una relación bastante amistosa es Sarmiento que es un evolucionista precoz digamos en ese momento donde incluso fíjense la caricatura esa del diario lo hacen en un homenaje a Darwin lo hacen con los brazos alargados como si fuera un primate un jibón una persona realmente notable de las que tuvimos o sea realmente un argentino notable bueno produce una serie de discursos muy interesantes sobre el progreso de las ciencias en Chivilcoy apoya a Burmeister pero también apoya a Meguino que ha tenido una serie de enfrentamientos con Burmeister a Meguino joven tiene una serie de discusiones con Burmeister sobre todo por la supuesta presencia de un hombre fósil hallado en Mercedes que en realidad vamos a ver que el hallazgo realmente es real ahí lo tenemos y es una caricatura posterior de Holmer donde bueno Holmer parece que no era muy prolijo en su vestimenta es una caricatura de caras y caretas de caos pero fíjense que Holmer tiene en una jaula el águila prusiana un poco una referencia a su enemistad o ese enojo con Burmeister donde decía que tenía un museo que en realidad no servía mucho al público pero bueno eran críticas en parte infundadas porque Burmeister hace la sociedad paleontológica de Buenos Aires con socios muy importantes edita la primera publicación científica de la Argentina los anales del museo público de Buenos Aires a partir de ahí Burmeister contribuye incluso muchas de las publicaciones son en español traducido pero también en alemán con las láminas se convierte realmente en la primera publicación científica argentina la sociedad paleontológica argentina va a funcionar de 1866 al 11 de marzo de 1868 con personalidades muy importantes para la época ahí tenemos una invitación digamos lo que lo hacía socio y la sociedad paleontológica de Buenos Aires por ejemplo tenía una serie de socios iniciales muy importantes se van agregando por ejemplo Adolfo Alsina gobernador de la provincia de Buenos Aires Nicolás Avellaneda ministro de gobierno Francisco Lavallol que trabajó a la porteña luego Bartolomé Mitter presidente de la república Dardo Rocha Alviar Murature Billingur bueno en 1878 se trata la pérdida de cuatro socios Marcos Paz en ese momento vicepresidente que muere de cólera y además muy dañados en salud también por la muerte de su hijo en la batalla de Curupaití donde Dardo Rocha se herió gravemente también Claudio Amuedo vienen esos socios y se propone como nuevos socios a Teodoro Differ son los últimos socios propuestos y Bernardo Coffin que es gracioso porque Coffin en inglés es ataúd parece que estuviera anunciando el cierre de la asociación paleontológica una asociación muy interesante la primera de su género en América Latina y realmente una de las más asociaciones paleontológicas más antiguas en su momento de creación Burmeister edita los anales los ilustra en gran parte también otros historiadores muchos también se producen muchos de estos grabados se hacen algunos en Jale y se ocupa bueno de realmente muchas cuestiones paleontológicas zoológicas mientras tanto Burmeister se casa en Montserrat en Buenos Aires con por 1870 y pico se casa con una señora Petrona Tejeda Reynaga más joven que él con lo cual va a tener una descendencia argentina de varios hijos Carlos Germán Luisa José Federico Carlos Germán va a colaborar en el Museo de Buenos Aires va a hacer varios viajes a la gobernación del Chubut a la provincia de Buenos Aires va a colaborar con su padre ahí tenemos parte de la descendencia de los Burmeister Federico casado con María Carmela Jorne una foto antigua tomada en Mar del Plata o sea que Burmeister además su descendencia alemana tiene una descendencia importante criolla acá uno de los cuales su hijo Carlos Germán va a colaborar con él y sus hijos van a editar el viaje al estado del Plata Burmeister digamos esponsoreado por la provincia de Buenos Aires presenta un libro que se llama un trabajo muy interesante que se llama Los caballos fósiles de la pampa argentina que va a ser presentado en la exposición de Filadelfia de 1876 y va a sacar una mención importante tenemos ilustraciones del libro y la Argentina digamos termina su expansión territorial entre 1876 79 y 81 y llega a la ocupación actual del territorio básicamente con la campaña del río Negro luego al Chaco y en la cual participan los científicos alemanes como los Dering que van a realizar la cuestión geográfica zoológica y zoológica de la confederación hay un acontecimiento importante 1880 la ciudad de Buenos Aires se niega a entregar hay una serie de problemas con la aduana se niega a compartir rentas Carlos Tejedor propone la secesión y ahí tenemos una proclama Buenos Aires se enfrenta al resto de la confederación es derrotada básicamente por las fuerzas nacionales comandadas por Campos Roca entre otros y es una batalla bastante cruenta tanto en la provincia como en la zona de Mercedes en Barracas hay más de 2.000 muertos muchísimos heridos pero al final Buenos Aires es derrotado el gobierno nacional se traslada a Belgrano en ese momento donde actualmente está el Museo Sarmiento que era la vieja intendencia y digamos en ese momento quieren que se incorpore Belgrano al nuevo territorio pero no de la capital pero no eso va a ser un poquito más tarde pero ¿qué pasa? Buenos Aires se queda sin capital se va a fundar la plata entonces ¿qué va a pasar con los museos? va a tener que haber un nuevo Museo Nacional el Museo Nacional la idea es de Moreno y de Ameguino es tener un Museo Nacional en Buenos Aires y mandarlo al viejo a Burmeister a la campaña la campaña va a ser la nueva ciudad de La Plata pero bueno la cosa sale mal Burmeister tiene una serie de apoyo importante y en realidad los que se van a la campaña son Moreno y Ameguino con lo que va a ser el Museo de La Plata donde Moreno lleva su colección y el viejo Museo Público de Buenos Aires va a ser transformado en el Museo Nacional y gran parte de las colecciones del nuevo Museo Nacional van a ser el Museo de Bellas Artes y el Museo Histórico porque estaba todo antes en el Museo Público es interesante porque en ese momento en 1880 donde realmente hay un conflicto importante el gobierno de Avellaneda cito en Belgrano está ocupándose de muchas cuestiones administrativas entre ellos nombrar confirmar a uno de los Dering como profesor en Córdoba y hace un mes nombrar como inspector a el señor Donipoli Tiriguoyen que era comisario en Balvanera lo nombran inspector en ese momento entonces es muy curioso como muchas figuras nacionales se van concatenando ahí bueno se edita el Atlas de la Escripción Física de la República Argentina con digamos un ser muy importante y en ese momento en 1863 Burmeister había intentado que había hecho que el gobernador Saavedra y su ministro Mariano Acosta sacaran un decreto por el cual se prohibía la extracción y venta de fósiles porque Burmeister dice hay mucha gente extranjera que no por amor a la ciencia sino por interés pecuniario saca fósiles de la provincia de Buenos Aires y lo manda al exterior y eso no puede ser sacan el decreto que es antecedente de unas primeras leyes proteccionistas de patrimonio digamos pero bueno no le hace mucho caso así habiendo comercio entre ellos a Meguino Santiago Borrón y curiosamente en 1882 yo tenía entre el Senado Provincial por Buenos Aires José Hernández en una discusión dice tenemos la riqueza paleontológica pero nos falta gastar para que vayan a recogerla y va a ver obras en la provincia y dice acá hay mucha gente que saca los fósiles y se los manda al exterior por ejemplo en Talameino dice vendió más o menos por la estimación calculamos que vendió algo así como 100.000 francos que era mucha plata en ese momento y hay un tal Santiago Ruth que también ha vendido mucho entonces bueno esa riqueza no se puede sacar de la nación se propone un cargo bien rentado para un naturalista del museo público que ya prácticamente nacional y entonces el senador uno de los senadores Ortiz de Rosas creo uno de los Sanchorena pero es Ortiz de Rosas le dice bueno pero en realidad está bien pero porque el director no sale a buscar los fósiles él entonces Hernández le contesta que un director primero de los quilates de Burmeister segundo de la edad de Burmeister no puede salir con una pala a buscar fósiles en la provincia de Buenos Aires entonces en realidad conviene y dice bueno aceptan eso y se nombra o digamos hacen todo lo posible para que haya un naturalista viajero nuevo museo de la plata con va a durar muy poco la 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 amistad entre los ameguino y moreno este Burmeister en 1885 pide que le aumenten el el salario este y dice nosotros tenemos tres empleados solamente mientras que el museo de de la plata tiene 30 empleados entonces le aumentan el sueldo y dice bueno está bien pero yo pedí no que me lo aumenten a mí porque no soy egoísta sino que se lo aumenten también a mis empleados entonces bueno se comunica para que le aumenten un poco el salario este y en 1890 se produjo un acontecimiento importante que es la revuelta desde 1890 la revolución del parque en la cual la revolución es vencida pero el gobierno cae o sea Juárez Selman se tiene que ir por una cuestión de especulación importante que había este interviene Aristóbulo del Valle Leandro Alem que se había opuesto a la capitalización de la ciudad de Buenos Aires es interesante cómo se enfrentan a la capitalización de Buenos Aires Hernández por un lado y Alem y curiosamente si uno lee los discursos de Alem producidos en esa ocasión es interesante porque Alem pronostica muchas cosas que van a pasar posteriormente con la preeminencia de la capital sobre las provincias y cómo las provincias van a tener que venir a buscar la plata a la capital parece que realmente tenía una idea de lo que podía pasar posteriormente Hernández en ese aspecto es un poco más optimista no piensa que va a pasar pero bueno Alem lo ve y es interesante porque esas figuras realmente son muy importantes en la política argentina bueno Alem participa en la revolución del parque junto con su sobrino Irigoyen la revolución decimos es vencida pero el gobierno se tiene que ir y asume Pellegrini Pellegrini como digamos vicepresidente se hace cargo de la presidencia y ordena la situación Burmait es una persona grande tiene su carácter y en un momento ahí durante el momento de la revolución o por ahí no más se descubre que un empleado le está robando en el museo entonces va y lo increpa con su carácter y el empleado le da una paliza tremenda lo tira escaleras abajo Burmeister bastante lastimado consigue abrir la puerta salir a la calle y justo pasan por ahí dos personas una de las cuales es Estanislado del campo el autor del Fausto Criollo que era médico por otra parte y lo cura Burmeister o sea que curiosamente el naturalista prusiano es rescatado por el Fausto Criollo en ese acontecimiento bueno en ese momento había aparecido la historia natural publicada por los Ameguino y Ameguino Ameguino y Holmberg y bueno fallece Burmeister a consecuencia también se le ocurre con sus años cerrar una banderola que no cerraba muy bien se para sobre un estante que no debía pararse una especie de escanita se cae tiene un golpe muy fuerte en la cabeza no muere inmediatamente pero queda muy herido y a los pocos días fallece y en realidad él propone como sucesor de él al naturalista Carlos Berg un naturalista de nacionalidad rusa pero orígenes germánicos que era un gran etiólogo que había estado en Montevideo y pasa a ser el director del Museo Nacional de Buenos Aires recién en 1902 Ameguino se va a hacer cargo Burmeister es muy lamentado el gobierno decreta honores fúnebres y va a hablar en nombre del gobierno el ministro Balestra en un acto público asume Carlos Berg en ese momento y para ir finalizando ¿qué pasa? ¿qué había pasado con Prusia? la patria de alguna manera de Burmeister en 1871 Prusia se convierte en factor dominante después de una guerra con Francia que destruye el imperio francés con Napoleón III se funda el imperio alemán en 1871 con digamos la política de Bismarck y hay varios el kaiser Guillermo I que de rey de Prusia se transforma en emperador luego Federico III que gobierna muy poco y por último Guillermo II que es el último emperador alemán porque después de la guerra de la primera guerra mundial Prusia va a dejar de ser va a dejar de ser imperio Prusia no va a ser la provincia preeminente y bueno después incluso Prusia después de la segunda guerra mundial va a ser desarmada y de hecho incluso en 1947 se la declara desaparecida o sea Prusia es borrada directamente de la de la nomenclatura alemana entonces que no hace mucho hubo la intención de resucitar el nombre de Prusia para lo poco que quedó de Prusia y bueno un debate bastante interesante en Alemania sobre si se debía utilizar o no el término de Prusia aunque ahora actualmente los alemanes están un poco convencidos de que debería volverse un poco al nombre histórico bueno Burmeister fallecido se hace un monumento que primero estuvo en el parque 3 de febrero y luego se llevó a parque centenario donde incluso los restos de Burmeister que estaban en la recoleta fueron llevados al museo de parque centenario donde bueno hubo una serie de homenajes donde estuvo duelo jurado de otra gente e incluso todavía vivía la vida de Burmeister en 1930 una persona más joven que asistió a los actos funerarios de su esposo bueno esta es otra serie de personalidades que intervinieron la digamos inspiración de Goethe sobre Burmeister Von Humboldt Darwin por supuesto aunque Burmeister no fuera creacionista sus enfrentamientos con Ameguino bueno ahí tenemos a Burmeister y Santiago Roth Herman Burmeister entonces fue el naturalista de dos mundos que eligió el plata o sea realmente es una gloria para nosotros porque esta persona que trajo Sarmiento realmente era el naturalista más importante uno de los naturalistas más importantes del momento que lo trajo acá a la Argentina y acá a la Argentina si bien no tuvo discípulos pero ya dejó establecido un museo ordenado con publicaciones que realmente ya eran las primeras publicaciones científicas argentinas y a partir de ese momento ya con la creación del Museo de la Plata Corbatos ya podemos considerar institucionalizada el Museo de Paraná va a languidecer un poco pero van a Escalabrini y va a colectar fósiles que se los va a dar a Meguino pero ya queda institucionalizada la ciencia argentina paleontológica a través de también Gallardo que se va a dedicar a la parte de biología pero también va a haber personas posteriores por supuesto a Burmeister como Lucas Krajliewicz y ya después las nuevas generaciones pero bueno todo digamos nace o tiene una raíz muy importante en la obra de Burmeister en la paleontología y las ciencias naturales argentinas bueno espero hayan disfrutado esto no sé si alguien quiere bueno no sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta Mariano yo te quería hacer una ¿tenes alguna idea de por qué no tuvo discípulos? no sé si a su personalidad bueno en parte a su personalidad pero a Meguino tampoco tuvo prácticamente discípulos en realidad yo creo que ellos trabajaban primero las condiciones de trabajo de Burmeister eran bastante el gabinete era bastante complicado pero me parece que no sé si había tantos cultores pero me parece que estaban absorbidos por muchas cosas no había un poco una idea de probablemente si Burmeister hubiera estado en la Universidad de Buenos Aires tal vez hubiera tenido una serie de discípulos aunque en ese momento no hay digamos cultores nacionales de la paleontología sacando bueno decíamos a Meguino pero Meguino está en el Museo de La Plata después se va vuelve al Museo Nacional pero curiosamente si va a haber discípulos a través de Carlos a Meguino en las manos de Florentino en la cual Carlos a Meguino va a formar o va a tener una cantidad de gente tal como le va a estar Castellanos va a estar Lucas Kraljevic Carlos Rusconi a partir de ahí va a haber ya toda una cantidad de gente pero no no probablemente tampoco la posibilidad pero tampoco voy a pensar que fuera tan cascarrabia yo creo que Burmeister les pregaba una actividad y también Burmeister era una persona grande para la época no sé si realmente tenía tanta paciencia de ocuparse de discípulos que tampoco sé si lo sabía pero yo creo que la la labor en el ordenamiento y también en las publicaciones fue la base porque muchas discípulos la posibilidad de mucha gente leyó todo lo que él hizo al respecto bueno ¿qué pasó con Burmeister? Bueno Burmeister en realidad no tengo demasiada información al respecto estamos tratando de buscarla a través de los archivos del Museo de Buenos Aires y todo sacando una serie de publicaciones que hizo en el Museo de Buenos Aires y La Plata después no tengo de hecho conseguí un poco sobre Federico y Carlos realmente me hizo un poco esquivo o sea tengo que la idea estoy muy interesado en Burmeister o sea que la idea es escribir un poco más y en realidad conseguir algunas cosas interesantes a través de genealogías familiares sobre la rama de Federico pero me falta un poco la ahora bueno estaba yendo a Montserrat a ver un poco si consigo datos sobre el casamiento etcétera pero me gustaría saber mucho porque es una persona interesante de hecho el viaje que él hace a Chubut se llama viaje a Chubut pero en realidad por ejemplo pasan por Montermoso hay una serie de descripciones muy interesantes de la farola de Montermoso él encuentra colectas fósiles que se le da a su padre entre los cuales describen una serie de notungulados nuevos por ejemplo Piedoterium un notungulado muy interesante parecido a un roedor lo encuentra Carlos Burmeister después en el río Chubut incluso los colonos alemanes le dan una serie de restos donde él describe el género Colpodon Burmeister pero después no sabemos mucho tiene un viaje también a la zona de Misiones en el Chaco donde también hace unas observaciones muy interesantes pero después le perdemos prácticamente el rastro yo creo que debe haber habido probablemente haya tenido descendencia yo creo que lo vamos a conseguir porque cuando fue una publicación que se hizo en La Plata sobre los alemanes científicos alemanes en realidad vinieron unos cuantos descendientes Burmeister pero del lado alemán nos faltó contactarnos justamente con la parte argentina aunque había algunos que habían vuelto a Alemania pero bueno le di a saber qué pasó porque es una persona interesante bastante despierta incluso hace unos mapas muy interesantes y aparentemente tenía habilidad para los dibujos y para la cartografía que no sé si había heredado del padre pero sería muy interesante saber Carlos Germán qué pasó con él porque bueno de hecho él podría ser considerado entre comillas un discípulo de su padre pero bueno no se dedica posteriormente muy bien ninguna pregunta más para Mariano le agradecemos y los invitamos a ustedes la semana que viene el martes de la semana que viene va a estar Mario Silveira hablándonos de Mega Fauna y Cazadores Recolectores y Federico Agnolín y Ana Moreno nos van a hablar de dinosaurios y la televisión y el cine así que bueno los esperamos gracias Mariano excelente bueno que muy buena voy a venir a esa esa voy a venir yo a Mario me quedó una inquietud de una foto tuya que no tiene hay al principio mencionaste que estuvo en Mendoza hay una ahí se presentó un dibujo gracias